¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, vamos a dar inicio a la charla académica demanda en el e-commerce, sin antes mencionar que después de la presentación tendrán unos minutos para realizar sus preguntas. Les doy la bienvenida a la charla, organizada por el área de publicidad de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres, y en esta oportunidad el ponente es el docente magíster Jorge Augusto Milla de León, profesional en comunicaciones y marketing con más de 12 años de experiencia en compañías globales a través de las Américas, entre consumo masivo, tecnología y comercio electrónico. Actualmente trabaja como content manager en Razer. Le damos de inmediato la palabra y lo recibimos con un gran aplauso. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto poder tenerlos hoy día en la charla. E-commerce ha evolucionado de una forma espectacular en los últimos años, sobre todo con el tema de la pandemia. Hay mucha gente que no pudo salir, hay mucha gente que se quedó en casa y era prácticamente obligatorio apoyarse en el digital para poder hacer el consumo que necesitaban. En el lapso del tiempo hemos visto cómo el e-commerce ha crecido, haciendo digamos que un paralelo con el retail, que es el canal offline, incluso llegando a tasas de mayor aceleración en el crecimiento. Esto principalmente se debe a que las personas están utilizando más el teléfono móvil para no solamente informarse, sino también convertir, sino también para transaccionar. Otros puntos es que el social media se ha vuelto el eje central de cómo poder transaccionar con las personas desde el propio contenido. Llegar a un contenido que sea realmente afín a lo que la gente puede necesitar y con ello conectar con una oferta de valor interesante. Estos son uno de los países que son más representativos en el e-commerce en el mundo. De hecho, vemos que el top 3 es China, es Estados Unidos y el Reino Unido. Pero China es un país slash monstruo que tenemos que tener en cuenta muy bien, porque su aceleración es realmente... No se le puede pisar los talones. O sea, Estados Unidos incluso no se da para llegar por la cantidad poblacional que ellos tienen y sobre todo por el ritmo económico que han sostenido. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo el Cyber Monday, que es el día de e-commerce más importante de Estados Unidos, seguido por el Black Friday, no llega ni siquiera a lo que es el Cyber Monday de China, que se llama Singles Days. Miren la cantidad de ventas que pueden generar. En un Cyber Monday, 2.04 billones de dólares, mientras que en el Cyber de China, 9.3. Esta tendencia busca mantenerse, de hecho, dense cuenta que es hasta el año 2014. Imagínense ahora, con todas las tendencias de la tecnología y el tema de China, el potencial que tiene. Esto no sería loable si es que no fuese por el ecosistema digital. De hecho, hay una frase que Jeff Bezos, que es el CEO y founder de Amazon, dice, que es muy importante. Tenemos que mirar a los competidores, aprender de ellos y entender que todo lo que están haciendo los clientes están, digamos que copiando lo que más se puede necesitar en términos de contenido, en términos de estrategia, en términos de ejecución. Aquí hay una fotografía que a mí me gusta mucho, la verdad, porque define y resume el ecosistema. Si se dan cuenta, hay muchas variables, no los quiero marear, no los quiero confundir, pero simplemente hay que ponerle ojo a las siguientes cosas. ¿Cuáles son los canales de tráfico que generamos? Si se dan cuenta o si se acuerdan, hemos visto mucho eso en clase, ¿no? Cómo generar tráfico al embudo, cómo generar tráfico al funnel. Estos son los canales generadores de tráfico donde tenemos publicitariamente el control. Podemos invertir, podemos setear objetivos de conversión, de recordación, de consideración. Pero ¿para qué sirve todo eso? Sirve para alimentar este corazón de aquí, que básicamente es la página web. Lo bueno e interesante de la página web es que tiene más canales que ayudan a generar esa demanda. Por ejemplo, el email marketing, por ejemplo, estrategias de contenido, como también la automatización a través de sus diferentes plataformas y el branding que acompaña para generar esa recordación y esa preferencia. En el transcurso de la presentación vamos a ir viendo un poco el desglose de ese cuadro para que ustedes puedan tener, digamos, un mejor panorama. Entonces, a la hora de elegir una plataforma, si yo soy un emprendedor, si yo en pandemia quizás no me fue muy bien y decidí armar un negocio en Instagram o en una web, hay que tener ciertos criterios para poder mantenerlo a largo plazo. De hecho, Meta, a través de Facebook, a través de Instagram, nos ha dado la opción de cada vez más parecernos a un marketplace o a un website. Sin embargo, el control de la información no está en nosotros, sino está en el proveedor, que en este caso es Meta. Lo ideal es tener un e-commerce propio para tener no solo manejo del inventario, del producto, del precio, sino también de la data. Porque esa data va a ser la que mañana más tarde nos ayude a segmentar, perfilar, hacer retargeting y ofrecer productos o promociones que sean más acorde a lo que se necesita. Estos puntos de acá, por decirles solo algunos, es, digamos, que el contenido de una plataforma e-commerce o una web e-commerce. Contenido, que creo que desde el taller es algo en lo que sí podemos tener injerencia. Creatividad, planeamiento, content, están amarrados. Y hay que tener en cuenta que no siempre podemos apoyar toda la estrategia de comunicación en algo pago. El presupuesto publicitario muchas veces no es exponencial, o sea, no va al ritmo del crecimiento económico de un negocio. Es por ello que el contenido orgánico o la creatividad a través de los insights que se puede conectar es fundamental para mantener un negocio en el tiempo. Un carrito de compra, algo que Mercado Libre no tiene en Perú, a pesar de los 20 años que existe la web en Perú, es un carrito de compra. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero el iPhone de un seller o de un vendedor y quiero el case, quiero el cargador, quiero la mochila de diferentes tiendas o personas, tengo que hacer cada transacción por pedido. Y no solo eso, sino que el despacho me llega a diferentes tiempos. Esa es una gran oportunidad que otras plataformas como un Falabella ya tiene constituido, que es un solo lugar donde puedo encontrar todo. Estos son diferentes vendors que te dan el soporte. O sea, tú creas, por ejemplo, tu página web en Wix y creándola no basta con eso, sino que tienes que integrarla a un software de e-commerce. La más conocida y la que más me gusta a mí personalmente es Shopify, pero otras que son reconocidas también es Magento, PrestaShop, Vitex en Latinoamérica es muy fuerte también. SAP o SAP también está dentro de esto. Entonces, al encontrar un proveedor, digamos que en este caso sea Spotify, no es el único mapeo de proveedores que tenemos que hacer. Porque nosotros nos encargamos, si es que abrimos un e-commerce, a manejar el producto, manejar el precio, manejar el inventario, manejar la oferta, el contenido, pero la plataforma de envío de e-mail por lo general es terciarizado. Aquí tenemos algunos proveedores que son los más conocidos, no son los únicos. Incluso hay otros proveedores que se integran con plataformas de CRM, como HubSpot, como Salesforce, que son proveedores que van más allá del mero mail, sino que integran o hacen clasterización de información para tener, digamos que, data más rica a la hora de impactar con campañas. Uno de los criterios óptimos que se debería tener en una estrategia de e-mail marketing para llevar tráfico a una web es, tienes que tener el contacto con Tech Support, si es que tienes problemas a la hora del proceso de compra, tienes que tener data de e-commerce integrada, ¿no? Porque si yo vendí un producto, el mail que le debería llegar a la persona tendría que ser relacionado más o menos a la categoría, más o menos al ticket de compra, para que, digamos que haya una potencialidad mayor de compra, ¿no? Y no se quede, digamos que en una sola experiencia y no tengamos a un repeat buyer o a un comprador recurrente. Helpdesk, que básicamente es el área de soporte 24-7, también uno puede tercerizarlo. ¿Qué es lo interesante de esto? Significa que no tengo que contratar a gente necesariamente para manejar un emprendimiento, sino que al tercerizar o hacer outsourcing en diferentes cosas, puedo maximizar mi foco de tiempo en lo que realmente soy bueno, innovar en producto, estar al tope de las tendencias, etc. ¿Qué son las cosas que mínimamente debería tener un Helpdesk para poder tener esa conversación? Yo creo que una de las más importantes es integraciones en social media, porque la gente está en social media, la gente pregunta en social media, la gente interactúa ahí, y la mejor forma evidentemente es hablarle con un tono de comunicación en social media que le sea coherente, que se puedan entender, que no sea ajeno, que no seas un número más, sino que te hablen por tu nombre, por tus características. Nuevamente, que hay algunos proveedores también que les pueden servir si es que ustedes un día intentan hacer un emprendimiento. Y información adicional que debe estar soportada en la tecnología de una web es, por ejemplo, hacer encuestas para entender el nivel de satisfacción, para sacar indicadores de excelencia, como también herramientas de marketing automatizadas, que una vez que se setean ciertos criterios, ya no necesitan, digamos, que a un programador o a una persona especialista para que arme todo el journey o el flujo, sino que basta en dejarlo seteado para que se mantenga en el tiempo. Siempre pueden haber actualizaciones, siempre pueden haber, digamos, que data que lo alimente, pero igual es un alivio para un emprendedor que básicamente está solo o tiene solo a un partner para hacer todo esto. Ahora, una vez que seteamos las cosas principales para una web en términos de cómo atiendo mi servicio, cómo atiendo quejas, reclamos, dudas, es importante trackear absolutamente todo lo que se haga en la web. Data que no se analiza es data que es perdida y en digital es lo más rico que hay. A diferencia de una tienda física, que obviamente, mis respetos también, porque les va muy bien en muchos casos, analizar nos ayuda a poder crecer, nos ayuda a poder entender cuál es el siguiente paso. Estos son pantallazos simples de cuál es la info que nos puede dar un Google Analytics si es que está integrado a nuestro website. Yo sé que son muchos números, yo sé que puede marear, pero lo que me gustaría que se lleven de aquí son tres cosas. Primero es, ¿me puede dar una visión de cuánto revenue o cuántos ingresos puedo estar generando en mi web? Me habla de una conversión. Si se acuerdan en el embudo que algunas veces hemos podido conversar, la parte final del embudo siempre es conversión. Entonces, conversión, este es el indicador de conversión, que se da gracias al tráfico que llevaron los medios publicitarios, los medios orgánicos, que generaron la consideración para que cliqueen en esa impresión y finalmente para que se pueda dar la venta. Otro indicador importante acá es el ticket promedio. El ticket promedio me ayuda, así es que soy un mercado libre, saber qué productos tengo más vitrina de poder vender. Si yo pongo una silla gamer de 2.500 soles en Mercado Libre, cuando mi ticket promedio son 73 dólares, difícilmente va a ser un producto que rote. Entonces, tengo que ver qué categorías transversalmente están dentro de ese ticket para poder, digamos, darle una mayor opción o utilizar productos, digamos que de ticket alto, que nos lleven también a un árbol de categorías de este ticket. Digamos que marcas aspiracionales. Y el tercer punto que quería decirles es cómo se puede ver el desglose. Tú puedes tener el desglose de dónde vienen las transacciones, cuáles son las páginas de producto de mayor éxito. Esto es cómo se vería todo lo que hemos conversado en analítica, pero ya implementado en un embudo. Este es un embudo a tiempo real que se actualiza con cada compra, que se actualiza con cada visita. Al tener esto, ¿qué es lo que vemos? Vemos una store page, que vendría a ser el marketplace como Mercado Libre. Tenemos una PDP o página de producto, que es donde está el iPhone, digamos. Y vamos bajando, ¿no? El carrito de compra, el checkout, etc. El checkout, a mi humilde opinión, considero que es uno de los puntos más críticos porque tenemos mucho carrito abandonado. Carrito abandonado se da, por ejemplo, por oye, quería comprarlo, estaba emocionado, pero ya la pensé tres veces y gastar mil soles es mucha plata, así que mejor la dejo ahí. Otra es, me rechazaron el método de pago porque mi línea de crédito ya está al tope. O simplemente mi internet, justo en ese momento se laguió, se desconectó y no pude, digamos, que continuar. Pero siempre en un e-commerce, yo diría que, fuera de lo evidente que es generar demanda, generar ingresos al embudo, es crucial tener un termómetro del carrito de compra porque ahí luego, en los canales como email marketing, se puede enviar información para, para, digamos, que mejorar el proceso. ¿Ok? Entonces, volviendo un poco a la arquitectura de la web que vimos hace un ratito, quiero mostrarles un ejemplo ya aplicado de una website, que es un e-commerce, que a mí me gusta mucho porque creo que combina bastante bien contenido, herramientas de automatización, como también interacción con sus usuarios. Esto de aquí, si pueden más tarde, googleenlo, porque creo que les va a servir mucho para que puedan aplicar toda la teoría. El homepage es la parte principal donde muestras toda tu categoría o tu mensaje más diferenciado al público. El store page es la página donde están todas las categorías que tú ofreces. Pueden ser multicategorías, pero es interesante porque te permite ser lo más creativo posible a la hora de agregar imágenes, agregar videos. O sea, tú puedes vender tu producto como más quieras. Está el blog. ¿Se acuerdan que hablábamos de contenido para no soportar todo en pauta paga? Bueno, el contenido en el blog es hacer recomendaciones de los productos que yo vendo. Si yo vendo maquillaje, si yo vendo productos orgánicos para una mujer, por ejemplo, que aprecia mucho el cuidado y mantenimiento de su piel, entonces, ¿qué mejor forma de vender que a través de la recomendación de la misma founder de este e-commerce y que ese contenido tenga links a productos que uno puede luego comprar? Pero comprar desde el contenido. Y luego está el detalle con ya, digamos que, el precio, el shipping y cosas que pueden funcionar, ¿no? Para reconfirmar una compra. Finalmente, en estos dos puntos, tenemos más información. Siempre uno a veces quiere saber más sobre el producto antes de comprarlo. Quiere informarse, quiere validar con amigos, quiere validar con amigas, quiere de repente ver a influencers que están en la categoría a ver si lo recomiendan o no. Y el carrito de compra que era lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Checkout, que es toda la parte de información y finalmente el thank you. En el thank you o en las gracias, algo que me gustaría acotar es qué bonito es que luego de que tú compras y confiaste en una plataforma, ellos se den el tiempo de agradecerte. Y qué bacán que sea a través de un video de la misma fundadora que llegue a tu correo o ahí mismo luego de comprar que te hable de todos los beneficios que tendrás gracias por haber confiado en la página y darte algún cupón o alguna promoción para tu siguiente compra. ¿Sí? Entonces, como consejos que les puedo dar para la aplicación de una estrategia de demanda es lo siguiente un poco resumiendo primero es tener canales de tráfico que me ayude a no solamente apoyarme en la inversión que yo tengo sino en canales que se mantienen en el tiempo como email marketing como blogs como contenido que me va a dar soporte durante todo lo que yo genero. Ese es el punto uno. El punto dos es tienes que tener algo que ayude al consumidor en sus dudas un help desk o una atención al cliente que como han visto se puede terciarizar monstruo porque no tienes que preocuparte por contratar gente. Cuarto que tu página web sin muchas complicaciones tenga un orden lógico de ¿qué te ofrezco? ¿cuál es mi diversidad? ¿cuál es mi precio? ¿por qué debes elegirlo? y formas de agradecer para que digamos se cree una fidelización y por último son los canales pagos que para un e-commerce que es nuevo que depende mucho de la inversión pues nos va a ayudar como palanca ¿no? Google Facebook Instagram que ya en muchas oportunidades hemos podido conversar conversar se dan cuenta que es solo una pepita de todo lo que implica tener un e-commerce ¿no? pero es una pepita bien importante porque en este escenario peruano mundial donde cada vez el e-commerce crece hay más competencia hay más jugadores y tenemos que saber bien cómo diferenciarnos así que eso es todo muchas gracias aplausos 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 a m m m m m m m ¡Suscríbete!